Música Antes de empezar Yanklaude Van Damme aparecerá varias veces en el video y los que me digan en que minutos aparece y en que parte del video sale Los promocionaré en mi siguiente video ahora si comencemos Empecemos con el rumor que apunta a Hulk Hogan como nuevo general manager de SmackDown Live y si llegara a serlo despídanse del nuevo día y Shelton Benjamin ustedes ya saben por qué Agarrense de sus sillas John Cena enfrentará a Triple H en el Greatest Royal Rombol en Arabia Saudita después de 8 años de no haberse enfrentado en un combate individual Un fanático hizo un cartel para decir que Roman es el chico de Vince y eso es verdad pero ya lo sabíamos porque a Vince le gustan los mamados, sin talento y sobrevalorados Por eso tendremos en Wrestlingmania 34 un evento estelar con 2 sacos de papas peleando AJ Styles y Rosuso lucharon contra Baron Corbin y Rusev Day y lo mejor de esta lucha fue la superkick del albitro hacia Rusev Day y les dejo un fragmento del video ¡Aакí, Bill! ¡Aaah! 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 Paul Heyman confirmó el regreso de Brock Lesnar a UFC si por fin nos libraremos del sobrevalorado de Brock Lesnar. Prohíben el Pile Driver y el Power Bob para Wrestlemania 34 esto por las reglas de Nuevo Orleans, nada más les falta prohibir cubrir al oponente y prohibir la diversión. Este evento pasa de ser Wrestlemania a Princemania Nonames. Ya puedes adquirir tu calendario de Rusev Rey en la tienda de la esquina esto para no olvidar en qué fecha es el Rusev Rey. Roman Reigns habló sobre ser un Heimangui y dijo que eso estaría bien para mostrar otro lado de Roman Reigns. Esperen, de último momento se acaba de pactar una lucha hardcore TLC sin sanción entre Winnie Poo, Barney, Goku y Chabelo por el campeonato supremo multiversal. Bueno esas fueron las noticias más importantes de esta semana. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?